Tengo el alma, yo porque perdí la caloría Sin miedo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con mi símbolo Que tengo la camisa de la nieto Tengo el futuro Y la gracia de la traducción Tengo el futuro Que tengo la camisa negra Que el amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sale a mi amor